El 4 de enero de 2013, una llamada alertaba a carabineros sobre uno de los peores atentados registrados en la Araucanía. Vivian Macay aseguraba que un grupo de desconocidos había golpeado a su esposo Werner Luxinger y que estaban atacando su casa. Minutos más tarde, el matrimonio fallecía en un incendio. Para conocer cómo ha avanzado la investigación en CNN Chile, conversamos a esta hora con uno de los hijos, el matrimonio de Luxinger Macay, Jorge Luxinger. Jorge, muy buenas tardes, muchas gracias por este contacto. Hola, buenas tardes. Bueno, pasado mañana se cumple un año de este atentado que le costó la vida a sus padres. ¿Cómo se vive esta fecha también en este escenario de que hemos visto hechos de violencia también en la zona en los últimos días y en las últimas semanas? Bueno, es una fecha difícil, pero hemos tratado de superar todo este año. En especial lo más duro han sido fechas especiales, el cumpleaños de mis papás. Y lo otro complicado han sido las audiencias que hemos seguido y que hemos asistido para la preparación del juicio. Ahora, usted era la persona a la que su mamá llamó el día de este atentado incendiario que le costó la vida a sus padres. ¿Usted sigue viviendo en la zona? ¿Cómo ha sido este año? También en el plano personal y familiar. Bueno, es un tema de vivir con un estrés permanente pensando en que uno puede ser el próximo. Así vivimos en el campo, muchas personas, muchas familias. Y es un tema desgastante el no saber hasta cuándo va a ser el momento en que puede ser atacado. Eso es lo mismo que viven mis papás durante varios años. ¿Y usted y su familia no han pensado en dejar la zona? No, yo creo que nosotros no tenemos por qué dejar la zona. O sea, sería un acto que respondería al emerentamiento. Y al menos yo no tengo miedo de permanecer acá. No tengo por qué hacerlo. Vivo, trabajo, en forma honesta y como muchos sentimos que estos delincuentes no tienen por qué presionarnos a que nos vayamos de la zona. Pero hace unos momentos usted decía que viven con un temor permanente. ¿Usted cómo convive el hecho de querer mantener viviendo, querer seguir en la zona con este temor que también reconoce sentir? Sí, el temor significa que tenemos que estar preparados para cualquier cosa. No significa tener miedo para tener que salir arrancando. Ahora, ¿cómo califica el actuar policial desde el día del atentado incendiario que le costó la vida a sus padres hasta ahora? En que el próximo 3 de febrero se va a realizar entonces la primera, se inicia el juicio el próximo 3. Y que tenemos solamente a Celestino Córdoba como imputado. Bueno, la policía forma parte del Estado. Aquí tenemos el accionario de los fiscales, de las policías, de los jueces. Y eso en conjunto tiene que dar resultados. Hasta la fecha hay un solo imputado que está detenido. Los declararon los mismos fiscales. Son muchas personas más las que participaron. Entonces, desde ese punto de vista no podemos estar conformes con que haya solo un imputado y que recién se va a iniciar el juicio el 3 de febrero. Usted va a participar como testigo, ¿no es verdad? Sí, yo estoy como testigo en el juicio, sí. ¿Cómo ha visto la labor de la fiscalía en este caso? Bueno, la labor lo vamos a ver recién cuando se den las sentencias del imputado. Hasta ahora creo que ha sido razonablemente buena. Pero, como decía... Pero se no se conforme en el sentido de que haya solamente un imputado. Porque ¿cuántas personas habrían entrado a la casa de sus padres el día del atentado? Bueno, por testimonios que he leído en la misma prensa son alrededor de 8 o 10 personas. Entonces, como decía, obviamente que no puedo estar conforme con que haya uno solo de esos detenidos. Bueno, también usted es tema de un conflicto mucho mayor y en esta fecha está recrudeciendo. Mañana se cumple 6 años de la muerte de Matías Catrileo, un comunero mapuche que murió precisamente en propiedades de su familia. ¿Cómo conviven estos dos conflictos cuando se revive una fecha tan significativa para las dos familias y para los dos grupos que conviven en la zona? Lo que pasa es que yo creo que estos delincuentes actúan buscando alguna causa que parezca justa. En este caso, el aniversario de la muerte de una persona. Ese hecho no significa que sea razonable que esto permita que otra gente se sienta con derecho a quemar viviendas, a asesinar personas. Por lo tanto, nosotros lo que buscamos es tratar de seguir viviendo tranquilamente en esta región. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió con la casa incendiada de sus padres? No, la casa no está muy cambiada. Está lo único que hicimos, alguna limpieza, nada más. Hasta ahora no hemos tenido, a lo mejor no nos hemos querido dar mucho el tiempo de reconstruir algo que podría también ser atacado. ¿Cómo fue...? Sin perjuicio de que queramos hacerlo, digamos. Porque, claro, quisieran reconstruir esa casa que representa para ustedes el lugar. Bueno, para nosotros es una cosa muy importante que vamos, en algún momento lo vamos a reconstruir. Pero tenemos que darnos el tiempo, el tiempo de hacer otras cosas. Nosotros en este momento también tenemos que ver lo que pasa con el campo. Tenemos que seguir pagando contribuciones, tenemos que seguir funcionando. Y eso se suma a lo que tenemos que además ponernos todos de acuerdo. Somos cuatro hermanos y esto tiene su costo. Entonces no es una cosa que podamos hacer desde un día por otro. Además, cada uno tiene su trabajo y su familia. ¿Cómo fue como familia pasar estas fechas que además coinciden con un aniversario de la muerte de su papá? Bueno, esto yo creo que es la fecha, ya una de las últimas fechas que vamos a ver por primera vez. Me refiero a que tuvimos que pasar primero el cumpleaños de la mamá, después el cumpleaños del papá. Son fechas complicadas para nosotros. La hemos sobreviado como hemos podido. A lo mejor sin prestarle mucha atención, tratando de hacernos un poco evitar el estar pensando demasiado en el tema. Pero bueno, lo vamos pasando, pasaron las fiestas de Navidad, que para muchos es una alegría. Para nosotros es un tema que tenemos, es un trago amargo que tenemos que pasar el hecho de que no podamos haber contado con ellos la última Navidad. Después está el tema del Año Nuevo y estos últimos días ya hace un año creo que fue exactamente el 2 de enero o el 1 de enero fue la última vez que hablé con ellos. Así que son fechas que al final se resumen en el último acontecimiento del año que ya que se cumplió un año desde que los asesinaron. Que eso va a ser pasado mañana. ¿Qué es lo que van a hacer como familia? Nosotros no vamos a juntar como familia solamente un acto de recogimiento, pensar un poco y no creemos que dé para más. Lo que sí que debo mencionar es que la asociación de víctimas está organizando más allá de lo que representan nuestros papás como víctimas. Hay muchas otras víctimas que han sufrido y están sufriendo ataques permanentes, hostigamientos y que como queremos que esto pare se va a celebrar un acto por la paz en esta región. Ustedes han recibido mail porque se habla de que hay mail reivindicando la causa, el tema del conflicto Mapuche, recordando también la muerte de Matías Caterileo que mañana se cumplen 6 años de su muerte. ¿Cómo se ha visto el ambiente en ese aspecto? ¿Se está viviendo una agitación mayor más allá de lo que podemos ver en los últimos atentados incendiarios, también en las últimas bombas que han puesto el día de ayer en la ciudad de Temuco? ¿Cómo se está viviendo ahí el día a día en esta fecha? Bueno, debo mencionar que esto es un hostigamiento permanente a muchas familias durante todo el año. Aquí hay hechos que llaman más a la atención pública lo que acontece en los últimos días. Y eso es obvio que no deja de preocuparnos y confiamos en que las policías y el gobierno están haciendo todo lo posible porque no hayan más actos que lamentar. ¿Se ha visto más presencia policial? Conversábamos con un religioso jesuita hace unos momentos y hablaba de que se está viviendo lo que él calificaba como un estado policial en los últimos días. A ver, lo que yo veo en mi caso, en nuestro campo, también puedo, no me gusta que haya teleno de policía y que se vea un estado policial, como podría haberse mencionado. Pero si es la forma en que se evita que nos ataquen, tenemos que soportarlo. Están, bueno, dispuestos a soportar esa situación. Ahora, lo que yo le quiero preguntar, viene un nuevo gobierno a partir del 11 de marzo. La presidenta electa, Michelle Bachelet, ha dicho que ella no va a utilizar la ley antiterrorista. ¿Cómo ven ustedes de aquí en adelante lo que esté pasando en la zona, lo que vaya a pasar con las comunidades mapuchas, con sus reivindicaciones a la luz de este cambio de gobierno y tal vez de cambio de sensibilidad respecto a este tema? Bueno, no sé cómo eso estaría el próximo gobierno. Yo lo único que puedo decir es que uno como víctima quiere que esto no continúe. Esperamos que tengan las herramientas, ya sea ley antiterrorista o ley común o las que ellos estimen pertinentes, para que esto no siga ocurriendo. Ellos tendrán la responsabilidad de hacer valer el Estado de Derecho. Hacer valer el Estado de Derecho. También se habla de reivindicación de tierra. ¿Usted considera que hay derechos de las comunidades que están en este momento pidiendo que deben ser reconocidos? Yo me atengo más que nada a la ley. Si alguna persona o algún comunero mapuche o no mapuche cree que tiene derechos sobre ciertas tierras, creo que tiene que seguir los conductos que la ley establece para ello. No creo que el hecho de quemar o asesinar deba ser el medio para lograr que se cumplan sus demandas. Ahora, el próximo 3 de febrero se inicia este juicio. Hay un único imputado que es Celestino Córdoba. ¿Qué es lo que piden ustedes como querellantes en este juicio? Nosotros es obvio que queremos que se dictamine la pena máxima porque son cargos de asesinato. Yo no creo que haya algo más grave que asesinar a una persona dentro de su propia casa. Por lo tanto, eso esperamos para el imputado y para los otros que hayan participado también en este asesinato de nuestros papás. ¿Usted tiene alguna pista o alguna, digamos, algún antecedente que le permita decir que hay otras personas que también la policía pudiera estar trabajando para encontrarlas, ya que eran más personas las que estaban esa noche en la casa? Bueno, todos esos antecedentes están en manos de la Fiscalía. Y si la Fiscalía ha sido la que ha mencionado que ha participado más gente, que era lo que yo pensaba desde el principio, ellos son los que tienen que establecer la forma y los mecanismos para que las personas que participaron sean detenidas, procesadas y enjuiciadas como corresponde. Muy bien, Jorge Luxinger, muchísimas gracias por este contacto a esta hora con CNN Chile a dos días de este atentado que lamentablemente terminó con la vida de sus padres. Les agradecemos muchísimo este contacto con CNN Chile. Muy buenas tardes. Muy bien, gracias por ver. Nosotros hacemos una pausa aquí en primera edición. Ya regresamos con otras informaciones. No se vayan.